Era doctor en geología, profesor e investigador titulado del Centro de Geosciencias de la UNAM Campus Juriquilla, el conductor de la camioneta de lujo que asesinaron la mañana del miércoles en un intento de asalto y robo bajo el puente de la carretera Panamericana y el entronque a Villagrán. Fue identificado como Roberto Stanley Molina Garza, de 59 años de edad, quien tuvo su domicilio en el estado de Querétaro. Fue asesinado en Villagrán cuando fue asaltado para quitarle su carro. Se están reuniendo muchos investigadores y amigos para solicitar al gobierno de Guanajuato que haga todo lo necesario para que ese tipo de crímenes indignantes que nos pueden ocurrir a cualquiera de nosotros dejen de existir. Precisa un post publicado por miembros de la comunidad estudiantil a la que perteneció. Como se informó, alrededor de las 10 horas reportaron una persona asesinada a balazos en el puente de acceso a Villagrán, en el lugar. Testigos dijeron que la unidad estaba detenida abajo del puente y un sujeto armado con pistola golpeó la ventanilla del conductor, pero este se negó a abrir y entregar la camioneta, por lo que le dispararon dos veces para matarlo. Las balas ingresaron en su cuello e hicieron añico los cristales de ambas ventanas. El homicida escapó y su víctima falleció segundos después ante la mirada de Azoro de quienes ahí estaban en ese momento. Una mujer que arribó a la escena del crimen dijo a la policía que el oxizo llegó a visitarla y al retirarse a su lugar de origen, en trayecto dentro de la ciudad, le envió un mensaje donde alertaba que era seguido y posiblemente pretendían despojarlo de la camioneta. Desde hace meses atrás, el tramo carretero comprendido entre los municipios de Salamanca hasta Los Apaseos, El Alto y El Grande, han sido escenarios de gran cantidad de asaltos a conductores, tanto automovilistas como de unidades de transporte de carga. Pero las autoridades estatales y federales han desatendido reportes y denuncias hechas en medios de comunicación y ante el Ministerio Público Común. Informo para el Sistema de Noticias TV Libertad, Victoria Vera.